Mujeres contra la guerra, mujeres contra el capital, mujeres contra el racismo, contra el machismo neoliberal. Mujeres contra la guerra, mujeres contra el capital, mujeres contra el racismo, contra el machismo neoliberal. Buenos días, mi nombre es Orfa Dalila Condega Pérez. Vengo de Santa Rosa, la zona de San Carlos, pero he representado a la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica, que es una organización a nivel nacional. Buenos días, muchísimas gracias. Yo soy Elena Eva Reinaga. Obviamente soy argentina, pero lidero la Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres Trabajadoras Sexuales. Teresita Ramelini, de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Paola Celedón, soy integrante de Las Rojas y el nuevo Partido Socialista. Buenos días, mi nombre es Aida Alvarado González y pertenezco a la organización La Red de Mujeres Rurales y vivo en Santa Rosa de Piedras Blancas en la zona sur. Bernarda López, vengo de Guatemala, soy de Sanadoras Ancestrales, Red de Sanadoras Ancestrales. Buenos días, mi nombre es Mariana Delgado Morales, soy del clan Tuburhuac, vengo del territorio de Salitre. Mi nombre es Olinda Bravo y soy de la Red de Mujeres Migrantes Nicaragüenses. Soy Lorena Cabnal, soy mujer indígena, maya xinca, feminista comunitaria. Alex Araya, sí vengo de parte de la Iglesia Luterana y en cierta forma representa a uno la comunidad trans entre comillas porque no es muy difícil que nos organicemos. Buenos días, mi nombre es Francisca Inés Wilson Santana, vengo de la comunidad de Valle Bonito, esto queda por allá en la zona norte en Upala. Sí, mi nombre es Nery Chávez y vengo con varias compas independientes, algunos forman parte de algunas colectivas, pero hoy 25 de noviembre venimos como mujeres activistas independientes que estamos participando de una acción performática en conjunto con México, que son unas compas que hacen grabados de este tipo y los estamos acá trayendo y la idea es empapalar luego en la ciudad. Aquí estamos presentes, diversidad de mujeres. Estamos otra vez, un 25 de noviembre, día internacional contra la violencia hacia las mujeres, nuevamente al frente de un gobierno, de otro gobierno, exigiendo que realmente proteja los derechos hacia las mujeres. Vamos a ensayarlo porque aquí hay un montón de machirrines, ¿ok? Dicen, arriba, abajo, el machismo al carajo, izquierda, derecha, el machismo es una mierda. El tema del acoso callejero se ha visibilizado a partir del episodio del chico Gerardo Cruz y desde la Escuela de Psicología y la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR hemos estado manifestándonos en contra del acoso callejero. De hecho, tenemos ahora colocado una manta en la entrada de la facultad para crear conciencia entre estudiantes, docentes y personal administrativo sobre la gravedad del problema del acoso callejero. ¡Que te diga que no! ¡Que te diga que no! ¡Que te diga que no! ¡Si, me parece que a partir de lo que sucedió con este compa con Gerardo, ¿verdad? Que hizo la denuncia con el video, que ya varios los habíamos hecho, ya no era la primera vez, ¿verdad? Pero a partir de que él como hombre hace la denuncia, ¿verdad? En defensa de una compañera, como que fue un después, ¿verdad? Definitivamente, yo siento y pienso y estoy segura que no nos daban, digamos, pelota, por decirlo así, hasta que él hace la denuncia. Y luego, obviamente, el tema fue tratado con Morbo y también me parece que la imagen que se generó a partir de él, que fue un hombre sensibilizado, que nos dio apoyo a muchas mujeres, ¿verdad? Porque al apoyar a una, nos apoya a todas, se creó como esa idea del héroe, ¿verdad? Y más bien, nosotras, desde otro grupo feminista y amigas, creemos que no se trata de héroes, ¿verdad? Se trata del respeto que merecemos todas las mujeres, seamos jóvenes, seamos niñas, seamos adultos mayores o lo que sea, indígenas, negras, de cualquier tipo, persona, ¿verdad? Por el simple hecho de ser personas, merecemos respeto, al igual que las otras compañeras de, por ejemplo, lesbianas o compañeras trans, hombres trans y demás, ¿verdad? Señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. Nosotras, en este momento, estamos manejando una denuncia que tiene que ver con que, para septiembre de este año, había 10 feminicidios más que el año pasado, en total, digamos. Estamos hablando de 32, la cifra que manejamos, sin embargo, hay varias. El problema es ese, que los feminicidios no se pueden cuantificar bien, porque hay un montón de maneras de matar a mujeres por su condición de mujeres que no toman en cuenta el Poder Judicial. Entonces, es un problema, lo que sabemos es que han ido aumentando, que hay cada vez menos mujeres. En primera instancia, a nosotros nos parece que tenemos derecho a vivir en una sociedad libre de violencia, en general, ¿no? Es importante que el Estado, que el INAMU, que todas las instituciones que tengan potestad al respecto, protejan a las mujeres de una mejor manera, que exista mucha mejor legislación, más efectiva, más ágil, y, bueno, que el proceso de denuncia sea totalmente acompañado, digamos, por instituciones del Estado, para que las mujeres no se nieguen, digamos, a denunciar para que se sientan protegidas, digamos. No es una celebración, es una conmemoración donde pedimos justicia, ¿verdad? Por los asesinatos, los feminicidios que han habido en contra de las mujeres. También quiero decir que el día de hoy no estamos en la casa, no estamos en la cocina, estamos en la calle defendiendo nuestros derechos y pidiendo justicia, ¿verdad? Para que se haga justicia con las compañeras que han sido asesinadas y se ha quedado impune. Les quiero contar que ahorita las mujeres indígenas estamos sufriendo las agresiones y torturas de parte del gobierno. ¿Por qué decimos de parte del gobierno? Porque son las instituciones policiales, fiscalías de la región, y PANI, y muchas instituciones también que están en contra de nosotros, que nos ofenden, que de alguna manera sentimos los maltratos de ellas, de esos funcionarios hacia nosotros. Entonces creemos que la agresión que estamos sufriendo es de parte del Estado, del gobierno, porque esas instituciones son del Estado, ¿verdad? ¿Y cómo hemos sufrido las agresiones? Últimamente nuestras compañeras han sido golpeadas. De mi parte también, yo y mi familia fuimos atacados, fuimos golpeados. Mi hijo fue herido de una bala, fue golpeado en la cabeza, fue marcado con hierro caliente, como que si él fuera animal, como que si fuera un ganado o algo así, inmisericordiamente por estas personas agresoras, con el cual ahorita nosotros nos vemos obligados a convivir, porque el gobierno no ha querido hacer los desalojos que le hemos pedido, y el saneamiento a nuestro territorio, de esas clases de personas no indígenas que tenemos, y que van acaparando también nuestras tierras, y ellos quieren quitarnos todo lo que nos queda, para el indígena lo más preciado, porque sentimos que es nuestra vida, es nuestra existencia, la madre naturaleza, la madre tierra que Dios nos dejó. ¡Salitre, resiste! 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 ¡Y sigue! Aquí estamos para exigirle al gobierno que cese las agresiones dentro de nuestro territorio, especialmente en los territorios indígenas. El día de hoy estamos acá acompañando, acuerpando la marcha del 25 de noviembre en San José, Costa Rica, porque las formas de violencia contra las mujeres indígenas tienen un continuo histórico patriarcal, por lo tanto, todas las formas de violencia contra nuestros cuerpos, que se expresa de diferentes maneras, pero también la violencia neoliberal, hoy está atacando nuestros cuerpos y los territorios, por lo tanto, el día de hoy vamos a estar acompañando una denuncia de las formas de violencia que están viviendo las defensoras de territorio tierra en Salitre, que también se atenta contra su territorio cuerpo. ¿Cómo se han violentado las mujeres desde hace muchos años? O sea, las mujeres trans no tienen una educación grande, muchas chicas desde la violencia tienen que abandonar las casas, la única forma de lograr trabajo es en las calles, prostituyéndose, no nos dan trabajo, no tenemos seguro, muchas, no tenemos trabajo, no podemos obtener bienes, somos de los colectivos de LGTBI, somos las personas con que apenas contamos nada más con la ropa que tenemos o con un poquito más, eso es todo. O sea, no tenemos ni la célula aparece con un género diferente o con un tercer género, entonces no tenemos trabajo y en todos lados es un poco extraño, o sea, porque no hay una educación en los colegios, por ejemplo, o en las escuelas, que puedan visibilizar en los colegios ahorita la violencia más amplia de nosotros, o sea, y por el hecho de ser como somos, por lo menos una vez a la semana nos gritan o nos tiran huevos, o bien como he dicho en otras ocasiones, a nivel de Latinoamérica, vamos, según la red trans, más o menos mil mujeres muertas. Creo que día a día se violentan los derechos de las mujeres migrantes cuando somos invisibilizadas, cuando no somos tomadas en cuenta, aunque estemos en una política de equidad de género, hay cosas que deberíamos de ser incluidas, pero somos incluidas solo en los índices de femicidios, oportunidades para estudiar, para laborar, no tenemos, no nos toman en cuenta, y yo creo que nosotras estamos en este país y como mujeres también existimos, nuestros hijos son costarricenses y entonces deberían de tomarse medidas, porque a veces hasta castigan a los chiquitos que son costarricenses, porque como yo soy nicaragüense y no tengo documentos, entonces todas las oportunidades que tiene este país para mi hijo como costarricense se ven invisibilizadas. El asunto de las becas, las niñas nicaragüenses no pueden accesar a una beca, es como un castigo, como decía la compañera, se le cobra a la niña, en la aula se le dice que no puede pasar más allá del sexto grado, se le pide la documentación al día en los colegios y a sabiendas que lo único que tiene tal vez son las notas, es con lo que se identifica. El acceso al agua también vemos como afecta en todos los territorios, las grandes contaminaciones en Siquirre y las mujeres en la mayoría son las más afectadas, porque vemos con la alimentación, con el cuido de la familia, en realidad se violenta ese derecho, el derecho al agua, el derecho a la salud, también a la producción, porque en realidad la mayoría producimos sin menos contaminación y sabemos cuánto nos perjudica. En cuanto a cómo se violentan los derechos humanos de nosotras, las trabajadoras sexuales, nosotras sufrimos mucha violencia institucional, gobiernos que siguen mirando para otro lado sin ver que nosotras somos primero mujeres y somos ciudadanas de nuestros países, por lo tanto la búsqueda de nosotras, es el reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo, queremos trabajar en condiciones dignas, queremos tener jubilación, cobertura médica, queremos el reconocimiento de nosotras como mujeres, como mujeres trabajadoras. Y tenemos una violencia institucional con respeto a la policía, que tenemos una policía asesina en toda la región, que mata muchas mujeres, tenemos una justicia con mucha impunidad, que siempre pesa más lo que hacemos que realmente lo que somos. Una de las denuncias o reivindicaciones muy importantes, nosotras como regla latinoamericana, es que el Ministerio de Trabajo haga el ejercicio de poder ver el borrador de una iniciativa de ley que nos reconozca como mujeres trabajadoras sexuales, pero no que únicamente la vea, que la lea, sino que haga una mesa de trabajo donde nosotras como mujeres trabajadoras sexuales demos nuestros aportes desde nuestra propia vivencia. ¡Arriba! ¡Abajo! ¡El gobierno al carajo! Este gobierno sin conciencia, que no ve, no valora el dolor, que terrible, que pudimos decir que decían que un cambio, ¿cuál cambio? No ha habido ningún cambio, son de los mismos, y nosotras estamos conscientes de que cada día vamos más mal por eso, porque no hay una persona en el gobierno, después de que los ponen, hacen caso omiso de nuestras quejas. Solo nos utilizan y nos ocupan cuando necesitan el voto, pero ya estamos hartas y no vamos a participar, estamos negando eso. Es un privilegio, dicen, pero muchos sí abusan de ese privilegio de poder votar. ¡Talamanca resiste! 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 ¡No fue un crimen pasional! 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 ¡Aleza! ¡Aleza! ¡Aleza!